nosotros sumándose a esta festividad en honor a San Juan Bautista bienvenidos y bienvenidas de esta manera entonces continuamos con este gran concierto tenemos también por acá información especial para todos ustedes a través de producción de la grande Radio La Morena y La Morena TV por favor adelante muchísimas gracias, una excelente noche para este público precioso que ya nos acompaña desde este majestuoso lugar San Juan de Laguna, Cerro del Ángel, que hoy se viste de gala y a lo cual pues también hoy les damos la más cordial de las bienvenidas a través de nuestra transmisión internacional ya estamos retomándolo desde este precioso lugar esperando pues también que ustedes por ahí nos puedan acompañar desde casa, desde las distintas labores o bien por ahí un feliz descanso en este feliz día domingo cerrando con broche de oro esta semanita pero ya pues también listos, prestos y dispuestos para poder arrancar con más de esta alegría así que para todos ustedes la más cordial de las bienvenidas y por acá nuestros amigos de Marín Borquista, Laicos del Lago están más que listos para poder darle pues a mi emotividad a esta actividad Muy bien, damas y caballeros, como tienes entonces Marín Borquista, Laicos del Lago ¡Sabor! Todos invitamos a bailar, a disfrutar Vamos a saludar a los amigos quienes ahí se encuentran conectados ¡Obseto, obseto, 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 obseto! ¡Sabor! ¡Oy, oy, oy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Obseto, obseto, 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 obseto! ¡Obseto, obseto, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenas noches para todos y cada uno de ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Seguimos entonces. Buenas noches. 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 concierto allá en casita, el saludo muy especial ahí para Araceli Vázquez esperamos que lo estén disfrutando y para Mati Méndez, el saludo muy especial para Francisco Ramírez para el tío Juan Pérez disfrutando allá en casita también esperamos que la pasen súper bien, gente linda nosotros por acá vamos a incluirles más de los temas musicales, seguirles acompañando en este homenaje a nuestro patrono San Juan, el bautista claro que seguimos, vamos a complacer con más de la música así que ya la gente que se acerque, que se acerque ya que en breve momentos también daremos inicio a los juegos pirotécnicos que la familia Cortés tiene preparado para cada uno de ustedes mientras tanto, vamos a complacer con algo algo muy especial para que gocen y disfruten en esta noche súper especial, vamos con eso con la indicatoria especial siempre está diciendo que soy muy mojo para ti siempre está diciendo que soy muy mojo para ti que me iré entre más mucho más que yo que no soy digno de ti que me iré entre más mucho más que yo que no soy digno de ti si tú me despejaste porque hoy te tienes que jorlar si tú me despejaste porque hoy te tienes que jorlar de la quejada se rumbo de mí hoy te estás queriendo a mí de la quejada se rumbo de mí hoy te estás queriendo a mí que mira tú con quién estás saliendo entonces que me tengas que reír porque si para mí estoy tu nombre entonces yo seré un súper más que mira tú con quién estás saliendo entonces que me tengas que reír porque si para mí estoy tu nombre entonces que me eres un súper más por las flores de sus telas que me vivió por las flores de sus telas que me vivió entonces tú me despejaste con emoción pero todo es desficio entonces tú me despejaste con emoción pero todo es desficio y mira tú con quién estás saliendo perdón a quien me tenga que reír porque si para ti esto es tu nombre yo te estoy teniendo un súper más y mira tú con quién estás saliendo perdón a quien me tenga que reír porque si para mí esto es tu nombre que tú me tengas que reír ¡Vaya al mar! ¡Sabroso! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy especial Saludos a mis amigos allá en casita Saludos para cada uno de ustedes Felicidades para todos En este día de fiesta Ok, nos vamos, maestro Para comparte Oye, qué sabor, qué sabor Para ti, para ti De una manera que digo cualquier niño Que se enamoró, que dijo que te calló Pero yo sé, que tengo que dar su cariño Porque yo no tengo dinero para voserme Soy un niño y yo no sé, por el mismo mensaje Voy a conectarme en el poquito de tu amor Pero yo sé, que nunca tembla su belleza Y la riqueza, que yo merece solo amor Comerí sin amor, porque la vida Tú no tengo secada de mi corazón No quiero ser, no, 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 no Con él es el amor, porque la vida Todo fuego se caiga en el corazón Y no sé, que solo me enamoré de lo imposible Empezar volando con mi vida y con mi amor ¡El orgullo de San Juan de Laguna! Me enamoré de chico porque el niño Que se enamora, el hijo me picando Pero yo sé, que nunca tendrás un cariño Porque no tengo dinero para voserme Soy un niño y yo no sé, por mi pobreza No querés darme, ni un poquito de tu amor Pero yo sé, que me enamoré de su belleza Y la riqueza, que te ofrece solo amor Con él es el amor, porque la vida Todo fuego se cae en el corazón Y sin pensarlo, pero por él es lo imposible Desagumando, por vivir con mi amor Con él es el amor, porque la vida Todo fuego se cae en el corazón Y sin pensarlo, me enamoré de lo imposible Desagumando con mi vida y con mi amor Te lo que no me enamoré de lo hamperon Les concedo como para usted ¡Pamon millahat! ¡Joderito! 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 ¡Ey! Gracias por acompañarnos, a mi gran amigo Nayo Baquín también allá desde Javina, saludos cordiales, a mi gran amigo Nayo Baquín y a toda la familia Baquín allá en Zololá, saludos cordiales. También queremos saludar a los amigos de La Morenita que también aceptaron nuestra tarjeta de invitación, ellos nos visitan desde la tierra de El Quiché. Así que bienvenidos a los medios de comunicación y no dejar atrás también a Tu Imagen Plus que por ahí ya está con nosotros. Muy agradecido como familia Cortés, gracias por acompañarnos. Así que ya le vamos a dar inicio, a ver si vamos a dejarles el tiempo a los conductores de cada emisora mientras se prepara el tonito para esta noche super especial. Muchísimas gracias al Maestro Lencho Cortés que por acá Poizamén nos ha dado el espacio para poder disfrutar de ese emotivo momento que por acá vamos a presenciar junto a todos ustedes, amigos juaneros y juaneras, a todos los sanpedranos y sanpedranas, a todos los amigos que por acá Poizamén nos han dejado acompañar y se han dejado acompañar por la buena música y claro Poizamén por ese cortejo bastante especial. Así que Maestro Lencho estamos listos, vamos a iniciar con ese precioso y memorable momento que va con dedicatoria especial como un homenaje póstumo pues también a Pinado José Cortés que pues también ha sido quien ha llevado a este grupo musical por muchos lugares dentro y fuera de nuestra querida y bella Guatemala. Así como pues también poder agradecer a todos los amigos que por ahí están conectados a través de Producciones La Grande. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Maestros, ¿estamos listos? Por ahí pues el Maestro nos explica que ya estamos listos, ya estamos listos, así que podemos arrancar con este espacio para poder hacer celebre y emotivo este momento a través de Producciones La Grande de Xolola. Y como bien hemos dicho, como en cada actividad, tenemos la dicha, tenemos el amor de formar parte de este agradable momento, momento que queda marcado en la historia. La historia, como bien hoy, marca la historia, una cosita más, una página más de la gran historia de la familia Cortés Alonso. Hoy, hoy, ellos, con gran emotividad, agradecen al Dios Todopoderoso, Creador y Formador del Universo entero, como agradecen al Patrono San Juan Bautista, por este año de bendición, por todo el talento, por todo este gran amor que danza, bendecido, mi cielo más alto, mi extinción, del cielo, de nuestra madre tierra, de los cuatro puntos carinares, y de todos los que hoy estamos agradecidos por disfrutar y contarte. Seamos parte de este momento, seamos parte de la historia, la historia que nos deja un grato y bello mensaje, como lo es, de poder agradecerte a la vida, por cada regalo, por cada oportunidad, por un elementivo momento, para poder apreciar de manera muy, pero muy especial. Muchísimas gracias a Dios Todopoderoso, gracias a la Virgen María, y con tal amor nos bendice, de noche y de noche, gracias, también, especialmente, a los anfitrionos de esta gran actividad, como la de esta familia Cortés Alonso, que les da bien, agradecen a la familia, que les da bien hoy, hoy nos han hecho la invitación, hoy nos han mantenido acá, de pie, en esta presiosa actividad. Gracias, 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 gracias por la invitación, gracias por la confianza, a su producción Instagram y celular, gracias por la confianza, a todos los amigos, que desde día a día nos acompañan, en cada actividad, en cada espacio, en cada cosita, y hoy nuevamente, se prosigue la historia, acá, desde San Juan de Laguna, celular, en un entanto mundo, precioso mundo, lleno de grandes artistas, de grandes personalidades, quienes hoy comparten, de esta gran alegría, algo muy especial, dar gracias, a cada uno de ustedes, amigos, paisanos, hermanos, que les radican desde la Unión Americana, que mis amigos se acompañan, a formar parte, de esta gran historia, de este gran momento, gracias, por todo ese apoyo incondicional, por todo ese apoyo moral, que adiós, y claro, el patrón de San Juan Bautista, pueda bendecirles, hoy, mañana y siempre, en las diferentes actividades, en todo ese talento, que lleva y persevera, a San Juan de Laguna, pero especialmente, a la familia Cortés Alonso, desde su señora, madre, la encargada, la que ha cuidado, formado a esta familia, con tal esfuerzo, a doña Teresa Alonso, de Cortés, gracias, también, por los sagrados alimentos, a la familia, a las bellas amas, que les conforman, la familia Cortés, a los grandes caballeros, como ven, el hermano Rencho Cortés, Santiago Alonso, y claro, pues también, Alex, Alex Cortés, quienes hoy, también forman parte, especial, de esta gran actividad. Saludando, con tal cariño, con tal emoción, hacia los cuatro puntos caminales, a los amigos conectados y conectadas, en este espacio. Concierto importante, con lo cual queremos agradecer y agradecer, enormemente, a cada amigo, a cada persona, que hoy, ha incluido en esta actividad. Es así, como formamos parte, en este precioso momento, agradecer a la familia Juan Juan Juan, al profesor Jesús Mendoza, al Luis Mendoza, José Antonio Juan Mendoza, quienes radican el diccionario americano. Así que, por ahí tenemos, monstruos femenores, monstruos de alegría, y de los sentimientos, que encontramos en esta noche. Porque Guatemala, señoras y señores, es de costumbres y tradiciones, y, como siempre, le podéis agradecer por toda la alegría. Gracias. Pueblo de San Juan, La Laguna, y principalmente, la quema de este torito de fuego. Gracias a nuestro amigo Santi Cortés, y también, la música, por parte de la familia Cortés Alonso. Vamos a disfrutar de la quema de este torito de fuego, y con este saludo fraternal, hasta por allá, en la Unión Americana, a nuestro amigo Santi Cortés, que en su corazón, lleva ese cariño, también, a Pueblo de San Juan, La Laguna. La música de los incansables del sabor, la ecos del lago. Maestros, por favor. Maestros, por favor. La primera carta dice, Si no, la pena, Si no, la pena, Si no, la pena, Si no, la pena, Pero nuestro fue un sueño, Y que ese sueño terminó, En llegar hasta yo me pido Que perdone mi error Debe ser pobre en este mundo Pero ya no la veo Se preguntarán ustedes El por qué guardó esta flor Es que fue una rosa roja Que nació de nuestro sol La primera carta dice Que no olvide de su amor Que el resto fue un sueño Y que ese sueño terminó En llegar hasta yo me pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la veo De ser pobre en este mundo Pero ya no la veo ¡Ah! ¡Ah! Yo no sé Cómo pudiste besarme Si tú estabas Ay, pero tan enamorada Ay, yo no sé Porque caen los nervios Y tú me deseas Que tu amor Que tu amor era infinito Mentira Mentira Eres una mentirosa Gran amor Tú me fingirás Sin pensar que cambiarías Mentira Pero eres una mentirosa Pero te juro Vida mía Que yo de isla me levanto Te sentimiento Te sentimiento No es incansable Yo no lo dijeros Ay, yo no sé Cómo pudiste besarme Si tú estabas, ay, pero dale enamorada Ay, yo no sé, por qué me chocan los nervios Si tú me decías que tu amor era infinito Mentiras, eres una mentirosa Pero al amor tú me decías Sin pensar que cambiarías Mentiras, eres una mentirosa Pero te juro, vida mía Que yo de esa, que yo de esa me levanto Te juro, vida mía En mi camino, sigue tú por tu sendero Y de ti, de la pobreza Tu ambición es cantinero Hacia otro cariñito Porque yo ya no me quiero Música 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 Y mientras que te perdone Viene el cloncito de señal No se me olvida todo 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 Pero no se me olvida todo Música 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 Esa es la misma tarde, con los amores de un rico Y me diste a la pasada, con tus nuevos cariños Pero luego lo dejaste, porque no era lo que quito ¿Qué pasa con ese aplauso? Venga ese aplauso fuerte, para este primer torito de fuego esta noche Dedicado al patrón San Juan Bautista Gracias a nuestro amigo Santi Cortés Y a toda la familia Cortés, Alonso Que hoy, pues le brinan este tributo muy especial Al santo patrón de acá, precisamente de esta hermosa tierra Desde San Juan, La Laguna Y muy contentos ahí de saludarlos a todos ustedes Gracias por permitirnos también ser parte De esta hermosa tradición de acá, precisamente En San Juan, La Laguna Con quema de bombas y cuetillos Disfrutamos de esta noche especial Y a continuación estaremos observando La quema de un segundo torito de fuego Dedicado como homenaje póstumo A el gran maestro José Cortés Que ha dejado también un legado muy especial En este hermoso pueblo de San Juan, La Laguna Vamos a pedirles de manera especial a los maestros de Marimba Orquesta, Echos del Lago También acompañarnos con una hermosa interpretación Que nos identifique a todos La música nuestra, la música criolla Que de alguna u otra manera Es parte de las festividades de nuestra hermosa Guatemala Y hoy, imponente nuestra música Con esta estampa especial que nos presenta también El cariño de toda la gente de San Juan, La Laguna Un marco extraordinario que tenemos Con el frontispicio de la Iglesia Católica El corazón ablandado de los habitantes Y en especial de la familia Cortés Alonso En este homenaje dedicado al patrono San Juan Bautista También un homenaje póstumo al maestro José Cortés Vamos a pedirles a todos ustedes también Acompañarnos de manera especial Para que esta noche sea inmejorable Hay momentos maravillosos y sumamente importantes en la vida Que quedan plasmados en gratos recuerdos Y hoy a nuestra memoria Pues también viene el semblante De aquel hombre luchador De aquel hombre ilustre Que ha dejado un legado musical Pero también el amor, la fe y la devoción Hacia el patrono San Juan Bautista Vamos a esperar la indicación del maestro Lenchito Cortés Si estamos ya preparados Para iniciar este momento Un son Para acompañar también Entonces la quema De este segundo torito de fuego Dedicado al maestro José Cortés Un hermoso son Interpretado por los maestros De la Ecos del Lago Y que de manera especial Traerá a nuestra memoria Gratos recuerdos vividos Con su familia Y principalmente Con los seres queridos Maestros por favor Acompañarnos entonces Y con este son Vamos a dedicarle unas palabras Al maestro José Cortés A ser en el cielo Un abrazo De toda su familia De quienes han sido parte importante De este legado Que nunca morirá Maestros por favor El ocaso especial Del 26 de junio Sumamente importante Enmarcar los gratos recuerdos Que en vida se dejan Y que nunca mueren El sonar de nuestra música Premio a la quema De este segundo torito de fuego Los hermanos Cortés Alonso Entrelazan esos abrazos Si el dolor se apodera de mi corazón Cuando percibo estas hermosas notas Este calencioso son En mi memoria Únicamente los buenos recuerdos De aquel padre ilustre E impecable Maestro de la música Hoy tu marimba canta Llena de melancolía Si el llanto más triste Es el sexofón rutilante Que desgarran lágrimas en mi corazón Es una mezcla de sentimientos Para recordar a un personaje Que nos ha dado tanta vida con su música Y que ya no está de forma física Pero por siempre vivirá Y nuestra mente y nuestro corazón Hoy con una plegaria le pedimos Al supremo creador del universo Y al patrón San Juan Batista Que te guíe por siempre con luz En los senderos de la vida eterna Aunque a nosotros hoy nos toque llorar tu ausencia Gran amigo Gran padre Gran maestro de la música José Cortés Tu música ha llegado a espacios en nuestras vidas Espacios que han quedado estancados Por tu ausencia Pero por siempre y para siempre Vivirás en nuestro corazón Ya no habrán más melodías tuyas Ya no habrán más conciertos Aquí a tu hijo Con tu presencia Pero tu marimba sonará Con tu legado que dejas En el pueblo de San Juan de Laguna Hoy este hermoso son Es dedicado a ti Para que por siempre nos acompañes Desde el cielo y juntos alegrar Al pueblo de San Juan de Laguna Aunque contigo te hayas llevado Todos mis sueños Pero por ti lucharé Por siempre esos recuerdos En mi mente vuelven Y las emociones que afloran En nuestro corazón Con este homenaje Acompáñame desde el cielo Por favor maestro José Cortés Abraza tu marimba Y juntos cantemos con amor Al patrón San Juan Bautista Y a este pueblo de San Juan de Laguna Y a este pueblo de fervor La noche es perfecta para llevar una plegaria a Dios Y al bendito patrono San Juan Bautista Tu bendito patrono Tu bendito patrono Que por siempre fuiste Seguido Para anunciar a los hombres La venida del reino de Cristo Guía por siempre los de los pasos Por las sendas de la justicia Y la paz Permítanos alcanzar Bendito San Juan Tu misericordia y perdón Tu que eres lucero hermoso del cielo Bendita trompeta de Dios Y voz del Verbo Eterno Concedenos bendito patrono La benevolencia y la bendición de Dios Padre Tu que eres el mayor de los santos Y que por siempre cuidas de nuestro corazón Reina siempre a las orillas De este bendito lago de San Juan de Laguna Tu Señor Que eres la verdadera gracia divina Que ha mandado al supremo creador al mundo La plegaria a ti Y que por siempre viva en nuestro corazón Este hermoso legado del maestro José Cortés Vamos a regalarle un fuerte aplauso por favor Al maestro José Cortés Que desde el cielo Ha dejado un legado especial Al pueblo de San Juan Que son su familia Que son sus hijos Y que hoy entregan este espectáculo a ustedes Gracias a Santi Cortés Allí en los Estados Unidos Este segundo tarito Con la música de Los Incansables del Sabor Laicos del Lago Maestros por favor Los Incansables del Sabor Los Incansables del Sabor Los Incansables del Sabor Naciones ce Campus del Sabor Marques de infidelidad imágenes del Sabor Que te quiero y que te adoro Si hago les medio borras Y por el llanto que lloro ¿Por el llanto que lloro? Por volverme de mi preciación Para ti no valgo nada Es un romance moro Y el amor que yo te daba Pero el recuerdo que lleva Él se no ahorra nada Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formado Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiera Sipas que yo fui el primero Ya con esta me despido Ay, llevo esta carta abierta Para que el mundo y tú sepas Que te amaré hasta que mueran No te preocupes por mí No necesito respuesta Música Rosita de olivo Me das un besito Me das un besito Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me das decir Yo soy hombrecito Y te puedo cumplir Cuando haya lugar Me das decir Yo soy hombrecito Y te puedo cumplir Música Ay, Rosita Y te puedo cumplir Y te puedo cumplir Me das un besito Y te puedo cumplir Y te puedo cumplir A ver si le duele A ver si le duele Música Al verme llorar De verme llorar Por mí se acercó Después me preguntan Por qué lloro yo Al verme llorar Por mí se acercó Después me preguntan Por qué lloro yo Música 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 Vengan los aplausos Para todos y cabros de ustedes Que delindan Nos encanta verlos Disfrutando en esta hora De la noche Buenas noches Para disfrutar Con toda la familia Un saludo muy especial Para todos Y cada uno de ustedes Vamos a entregarles Más de la bonita música Para todos En esta oportunidad Que esperamos Que estemos Que estemos Disfrutando De este Concierto Ok Vamos a complacer Música 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 Que lindo es tu coco, amante tu coco, redondito y sabrosito, que lindo es tu coco, cuando te pones tu pantalón, y te bajas por detrás, se me hace el corazón, y te quiero más y más y más y más, no me hagas con la mirada, pero te ciegas rojas, átale con su palita, yo quiero una tocaíta y salta, que lindo es tu coco, sabrosito, redondito y sabrosito, Y poco, coco Subele que subele, y hay po transformations. ¡Lago! 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 Sabroso es tu cu 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 Y te quiero más y más y más y más No me canso de mirar, pero quisiera tocar Ando de gracia malita, yo quedé tan tocadita Para bailar, para gozar, eso, para bailar Ay Chave, la Chave, tú sabes a lo que sabes Ay Chave, la Chave, tú sabes a lo que sabes Dame gusto Chave, contigo te doy el carver Dame gusto Chave, contigo quiero fiestarme Para bailar, para gozar, para gozar, para bailar Nos vamos a llanar, antes que amanezca el día Nos vamos a llanar, antes que amanezca el día Para Guatemala, la tierra de la alegría Para Guatemala, la tierra de la alegría Nos vamos mañana Chave, para Guatemala Nos vamos mañana Chave, para Guatemala Para bailar, para gozar, para gozar Para bailar, para bailar Ay Chave, la Chave, tú sabes a lo que sabes Ay Chave, la Chave, tú sabes a lo que sabes Dame gusto Chave, contigo quiero fiestarme Dame gusto Chave, contigo quiero fiestarme Para bailar, para bailar, para gozar, para bailar Nos vamos a llanar, antes que amanezca el día Nos vamos mañana Chave, para Guatemala Para Guatemala, la tierra de la alegría Para Guatemala, la tierra de la alegría Nos vamos mañana Chave, para Guatemala Nos vamos mañana Chave, para Guatemala Chave, para Guatemala Para toda la gente linda que hace su ingreso Acá en el centro de la iglesia Católica de la iglesia De la iglesia de San Juan de la Laguna Hola, buena noche para todos y cada uno de ustedes Vamos a complacer Con música Los y antes, el saludo de hoy para todos los presentes Los y antes amigos que se encuentran Allá en casita Perfecto, para todo ese público que ya estaba ansioso De poder ir a pasar a la pista de baile Este es el momento, la invitación es para que Busque para grita y póngase a bailar Así que, porque esta actividad se hizo para todos y para todos Los que estamos presentes Y claro, a todos los que están presentes Allá de la Unión Americana En saludo fraternal y especial Gracias familia Cortés Alonso Por tal espectáculo Que Dios, y claro pues amén Nuestro patrón, nuestro hijo Bautista Lo siga bendiciendo Hoy, mañana y siempre Y lo hacemos a través Producción en la grande Y cerrola Y claro pues amén La Morena TV Que por ahí estamos hermanados Tu imagen pues amén Por ahí está presente con nosotros Y todos los medios de comunicación Que les oye Estamos hermanados Qué gusto de ver a tanto público por acá Así que maestros No los hacemos más Esperar a nuestro público Porque ellos quieren disfrutar Quieren llenar esta pista de baile Con su alegría Y claro pues amén Con tal entusiasmo Muchísimas gracias A maestro Lencho Cordéis Felicitaciones por tal espectáculo Y claro pues amén A todos los que por acá Nos están acompañando Mil gracias Y claro por acá Pues ya dejamos este espacio Para que los maestros Pues amén Los incansables del sabor Sigan alegrando la noche Y claro pues amén Haciendo brillar en estos escenarios Así que el tiempo y espacio Para Marín Borgesa Echos del Lago Orgullo de San Juan de Laguna Solora Algo que nos han solicitado Para esta hora de la noche Vamos a complacer entonces Con música Para los que quieran Bailar A partir de este momento Tus emociones Se aceleran a un nivel máximo A un nivel máximo Máximo Las notas musicales Que esta orquesta generan Son totalmente únicos Son totalmente únicos Son totalmente únicos Y le vamos Con las rancheritas Número 4 De la Echos del Lago Con dinero Con dinero De todos los años Una orquesta Que ha arrasado Con toda Guatemala Que ha arrasado Con toda Guatemala Con sus grandes éxitos Los éxitos Éxitos Con más de 17 años De trayectoria musical Dejando recuerdos En cualquier escenario Y muchos sentimientos En tu corazón Muchos sentimientos Y nos vamos Recordando ayer Con el saborcito De la Echos del Lago Ellos son Los incansables Totalmente incansables Incansables La orquesta más conocida De San Juan La Laguna El legado musical Del maestro José Cortés Llegan Los hermanos Cortés Alonso Cortés Alonso Arrasando con todo Por siempre Y para siempre Incansables Los incansables